Música Con mucha expectativa hemos recibido muchísimas solicitudes con la oferta de los créditos y la nueva oferta también de los modelos nuevos. Estamos muy bien, la verdad muy contentos con esta nueva agroactiva. Ávido de tecnología, ávido de servicio post-venta, que ahí un poco está la clave nuestra de ser los número uno en venta en Argentina. Así que con los bancos provinciales, Banco Nación, Banco de Córdoba, Banco de Santa Fe, muy buenas tasas y por ahí viene el mercado. Bueno, la presentación del modelo brioso de 215 HP era un segmento de mercado que nosotros teníamos vacío en lo que es el chasis rígido. Nosotros las potencias grandes las teníamos con articulados y los clientes tenían esa necesidad de un tractor grande de alta potencia en chasis rígido. A eso le sumamos la tecnología de la hidráulica con la doble bomba para las sembradoras neumáticas. Así que esa es una gran apuesta que ya es una realidad para nosotros. Y después con tractorcitos de baja potencia, que es la novedad de esta agroactiva para nosotros, con 25 HP, 35 HP, 50 tractorcitos para los minifundistas, para todo lo que es invernáculo, economías regionales, ya vienen con tres puntos. Así que desde el más grande, de 370 HP hasta los 25 HP del tractorcito parquero. Sin duda que el mercado está traccionando para que cada vez el tractor sea más grande. El PAUNI presenta nuevamente sus tractores de toda su gama, más la serie de palas, más también los tractores de índole más chiquitos, de la zona de Córdoba muy activa, de la zona de Santa Fe muy activa, pero en general buen público. Básicamente estamos en los tractores de alta gama con altos requerimientos de hidráulico para la nueva línea de sembradoras que están vigentes y que se están utilizando. Eso es, los tractores grandes con gran capacidad de hidráulico. ¿Formas de pago? ¿Qué piden? Formas de pago, nos estamos apoyando en alguna financiación propia. Estamos todos peleando en forma pareja, la venta ha sido buena. Nosotros por ahí tenemos la suerte que estamos en el centro del país y eso nos beneficia. Nosotros tenemos en Pilar, en Pilar Córdoba, Villa María, Marco Juárez, Rosario y Concepción del Uruguay. Y que sepa el público que estamos acá para tratar de resolver los problemas y brindarle el mejor asesoramiento para tener buenas soluciones.